Esta situación es lamentable, ofrezco públicamente una disculpa para el señor Lacks. Esta situación tiene que ser investigada, aquí definitivamente hay poderes fuertes y oscuros detrás de esa orden de detención falsificada que tenía por objeto afectar al señor Lacks. La investigación, tanto administrativa como penal, tiene que llegar hasta el fondo para determinar quiénes fueron las personas responsables y cuál fue el verdadero objeto de emitir esa orden de detención que afectó al señor Lacks. Y se debe de investigar esta situación para que la población de Guatemala realmente principiemos a recuperar la credibilidad en todos los estamentos de gobierno. Y así es que nosotros estamos solicitando desde ya una investigación seria, profunda, para castigar a los responsables porque esto verdaderamente vulnera a cualquier ciudadano guatemalteco de que no se cumpla con los preceptos constitucionales.